Bueno, sin compas y caballos. No he decidido, es decretidos, eternizarse en el abismo. Fuimos aullidos, contracorriente, en universos paralelos, atormentados por el presente. Sabes que yo me marcho lejos, antes de que hoy se ponga el sol, juro que, juro que quemaré los cuentos, healthy, juro que, juro que quemaré los cuentos. Dime adiós. No hay un sitio tan desafiante como el pretexto imperfecto Tuvo atrevidos, ¿qué prefirieron? Pasar sin agua en el desierto Mil desafíos, vuelvo a cumplir un tren Sorte, sorte, yo me marcho lejos, antes de que hoy se ponga el sol Júlme, júlme que valen los cuentos, seudo no penas de terror, psicofánico Dime adiós, dime adiós Júlme, júlme, tú por el imperio Oh, 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 sin gusto de los de terror, sin contar y por Liberación No he decidido este cretino Júlme, júlme, júlme Júrate, júrate, que vaeos cuentos, wow, se uno no verás de terror, psicopático. Dime adiós, dime adiós. Júrate, 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 que vaeo, es suficiente para los psicomáticos. Dime adiós. Gracias.